En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa El Papa Francisco confía este año a la intercesión de San José la habitual jornada de oración por las vocaciones en el cuarto domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor. Dios ve el corazón de cada uno y en San José reconoció un corazón de Padre capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto, a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres, corazones abiertos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan. Hoy la iglesia victoriosa canta y goza, Cristo surge bello y fuerte de la muerte, hoy es día de victoria y de gloria. Desde la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Nicolás Retes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor Resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Dios, a esta celebración del domingo cuarto de Pascua. Celebramos especialmente a Jesús resucitado, buen Pastor. Es la jornada mundial de oración por las vocaciones, así que en esta Eucaristía pedimos especialmente por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. vocaciones matrimoniales a la vida consagrada, vida sacerdotal, vida misionera y los distintos tipos de consagración que tiene actualmente nuestra querida Iglesia Católica. Este tiempo de alegría, de gozo, que es la Pascua, queremos presentarle al Señor nuestros pecados para que Él nos sane, nos perdone. Tu que eres nuestro buen Pastor Resucitado, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tu que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que ama el Señor los den buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque sólo tú eres santo, sólo tú el Altísimo Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre, amén, amén. Dios Padre, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí, sano, delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los poderosos. Yo te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor, que es admirable a nuestros ojos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, y el asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de dar y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con mucha alegría estamos celebrando en este cuarto domingo del tiempo de Pascua para las vocaciones, la jornada del buen pastor. Un tiempo especial para rezar por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. Y esta ya es la número 58. El Papa Francisco nos ha regalado una vez más un hermoso mensaje en este tiempo especial de gracia, que es la Pascua, para profundizar en este tema del llamado. Sí, el Señor que nos llama a cada uno por nuestro nombre, que busca realmente que tengamos el corazón despierto, atento, para poder escuchar esa voz de Jesús, buen pastor, que en todo tiempo y momento nos llama. Sí, también en este tiempo de pandemia, de coronavirus, hay que ajustar el corazón y los oídos para escuchar qué nos pide el Señor hoy. Y bueno, de esta manera el texto que acabamos de escuchar recién nos pone en sintonía, porque Jesús bien claro nos dice que Él es el buen pastor, es el único. Después todos los demás sacerdotes somos a imagen de Él y estamos llamados a acompañar al pueblo de Dios. Pero el único que recibe exclusivamente este nombre es Jesús, que conoce muy bien por su nombre a cada una de sus ovejas, a cada uno de nosotros. Y esto no es solamente saber el nombre, conoce nuestras vidas, nuestras historias, nuestras heridas, sabe dónde nos ajusta el zapato. Y también, lo más lindo de todo, nos ha regalado una misión a cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros llamamos el proyecto de vida. Generalmente cuando uno es joven se empieza a plantear ese proyecto de vida cuando escucha la llamada de Dios. El Señor me convoca a trabajar, a realizarme, a ser feliz. Y por eso nos ha regalado dones a cada uno de nosotros. Se trata entonces de poder descubrir, discernir qué don tengo y cómo lo puedo explotar para el bien de los demás. Cuando decimos la palabra explotar, sería gastar, utilizar. Y muchas veces nos cuesta esto en la vida. ¿Por qué? Porque nos distraemos con otros ruidos que tiene este mundo y nos cuesta escuchar la voz de Jesús, buen pastor que nos convoca a trabajar en su reino. Recién citábamos al Papa Francisco, que sacó un hermoso mensaje para esta jornada número 58, de oración por las vocaciones. Y aquí, me imagino que ya la han leído, pero si no por las dudas yo les cuento desde aquí, desde esta humilía, nos invita a profundizar en la figura de San José, en este año que está dedicado especialmente a él. San José que supo escuchar muy bien la voz de Dios, que a través de los sueños el Señor le hablaba, y él fue obediente. Seguramente San José tenía otros planes para su vida, pero fue dócil a la voluntad de Dios, supo escuchar en tiempo oportuno lo que el Señor le pedía. Y así se pudo hacer cargo de la Sagrada Familia, así pudo realmente reconocer ese llamado de Dios y pasar a la acción. Pero no sólo se quedó en estos sueños, sino que también su vida silenciosa, la de San José, lo lleva justamente a la fidelidad, a responder a ese llamado de Dios con un corazón alegre. ¿Y esto lo hace de qué manera? Lo hace en el servicio, en el servicio, que a veces nos puede parecer un poco lejanos en este tiempo de coronavirus, y uno dice, pero ¿cómo puedo servir a los demás? Cada uno de nosotros tiene su parte en esta historia de la salvación. Somos todos protagonistas. El tema es descubrir cómo puedo gastar esos dones recibidos para el bien de nuestros hermanos. A través de la Pastoral Vocacional Buenos Aires, intentamos que los jóvenes y no tan jóvenes descubran ese llamado de Dios, que puedan justamente gastar los dones que el Señor gratuitamente les ha regalado para ponerlos en práctica, para ponerlos en obra. Y esto no se hace fácilmente. Primero es necesario escuchar la voz de Jesús, buen pastor, y después dejarse acompañar con alguien que ya esté un poquito más avanzado en el camino y que por lo tanto nos pueda dar una mano entonces en este tema de descubrir, de discernir qué quiere Dios para mi vida. Desde la Pastoral Vocacional Buenos Aires, lo seguimos entonces acompañando y les pedimos también, no importa qué edad tengas, vos que estás participando de esta Eucaristía, de esta Misa, a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales en este tiempo de pandemia, es ideal para poder rezar por todas las vocaciones que tiene la Iglesia. La oración vocacional es muy importante, porque es justamente la que hace que se abran nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar al Señor que nos llama una y otra vez. Y ayer celebrábamos la Vigilia del Buen Pastor virtualmente a través de Instagram y otras redes sociales con un lema muy especial que tiene que ver con San José. Somos el sueño de Dios. Bueno, cada uno de nosotros somos ese sueño de Dios y somos dóciles a su voluntad, si sabemos escuchar su voz, si realmente gastamos nuestra vida sirviendo a los demás. Y el Señor quiere que esto lo hagamos no de cualquier forma, sino de una forma que implica que nos gastemos y nos desgastemos por el pueblo de Dios. Esto es de modo artesanal, ocupándonos y preocupándonos por cada persona que pasa por nuestra vida. Realmente esta es una historia de amor, es una historia de fe, que nos invita entonces a entregarnos a Jesús y a poder entonces poner a pleno todos los dones que Él nos ha regalado. Termino con esto. El texto del Evangelio nos habla de que Jesús, este buen pastor, tiene ovejas que no son por ahí de este rebaño, como que hay algunas que parece que faltaran. Bueno, Jesús nos cuida a todos. Nadie se queda afuera de la posibilidad de la salvación. Esa es la tarea de la Iglesia, anunciar a tiempo y a distiempo la alegría de la salvación, la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mirando el Sirio, Cristo resucitado, luz de las naciones, le pedimos la gracia de poder escuchar siempre la voz de Jesús, buen pastor. Que así sea. Los invito a continuación a que juntos proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con sencillez, con humildad, vamos a presentar al Padre del Cielo nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por la Iglesia, para que nunca falte el llamado de buen pastor a la vida sacerdotal y a la vida consagrada en sus muchas y variadas formas. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los seminaristas y por los que se forman para la vida consagrada, para que sean fieles al llamado que Jesús les hizo y puedan seguirlo con amor. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por las familias cristianas, para que sean testigos del Evangelio y fomenten la vocación de cada uno de sus hijos según el llamado que Dios libremente les hace. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los que sufren a causa del coronavirus y sus consecuencias en el mundo entero, para que el consuelo del buen pastor los sostengan como a la oveja que carga sobre sus hombros. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los que se unen a la celebración de esta santa misa por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para que experimenten en sus vidas la presencia de Jesús, buen pastor, que siempre nos cuida y sostiene. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Hemos recibido también muchas intenciones a través del mail, del teléfono, del whatsapp, así que las presentamos también en esta Eucaristía. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Estas intenciones, también las que llevamos en lo profundo de nuestros corazones, las presentamos al Padre del Cielo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Señor. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. Señor, bendito seas, Señor. Por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oramos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor Inmolado ya no muere más Muerto vive para siempre Por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría Junto con los ángeles, con los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Mario Poli Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios Con su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merizcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Movidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús resucitado esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Nuestro buen pastor resucitado Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar de la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en casa Pero una palabra tuya va a estar para sanarme Amén 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 Vamos a hacer juntos la oración de la comunión espiritual Señor Jesús, no puedo recibirte en este momento en la hostia consagrada, pero te pido que por tu poder y bondad infinita vengas espiritualmente a mí. Gracias Jesús por estar en mi corazón, que nunca me separe de tu amor y gracia. Amén. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todo salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, ustedes saben que la pastoral vocacional Buenos Aires tiene una hermosa oración por las vocaciones. Tiene una estampita que de un lado tiene la imagen del Cristo peregrino que le hemos utilizado muchas veces en esta querida ciudad de Buenos Aires y para la misión, ¿no es cierto? Bien, la tenemos aquí de un lado y del otro lado oración por las vocaciones, donde pedimos por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. Los invito a continuación a que podamos rezar juntos entonces esta oración, que no sea solo en este domingo especial que rezamos justamente por todas ellas, sino que lo podamos hacer todos los días si es posible, porque hablar de vocación es hablar del proyecto de vida, del sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que juntos con mucha fe decimos, Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como oveja sin pastor, su cita en nuestra iglesia de Buenos Aires, una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino. Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su palabra. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamado. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, ella que nos acompañe y nos ayude siempre a descubrir, a escuchar primero la voz del Señor, luego a descubrir qué nos pide y en tercer lugar a responderle con un sí generoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bueno, algunos avisos prácticos que tienen que ver con la Pastoral Vocacional Buenos Aires, toda la información de los encuentros, ahora son virtuales, por supuesto, del Grupo San José, el acompañamiento personal, artesanal, lo podés encontrar en nuestra web www.pastoralvocacionalbuenosaires.com y si no, a través de las demás redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, con la identificación arroba pvocacionalvsas. Ahí vas a encontrar también un número de WhatsApp con mensajito de texto, que es lo más fácil escribir allí. Le pedimos la ayuda especialísima a cada uno de ustedes con la oración, que realmente podamos juntos rezar al Señor para que envíe más trabajadores a su mies. Bueno, y ahora sí vamos a preparar nuestro corazón para recibir la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios misericordioso, te pedimos que derrames tu abundante bendición sobre tu pueblo, le concedas la paz, el gozo y escuchar siempre tu voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado el amor, la ternura de Dios, podemos irnos en paz. ¡Aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Nicolás Retes. Rueda a Dios por nosotros. ¡Aleluya!